¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de labor de refinado es esta? Supongo que hasta las cosas como esta son un recurso en Sion. ¿Esto un recurso? Esto es una fuente de alimento. No sé si te entiendo. Esto no es líquido ni pasta de un tubo. Es un cadáver. ¿Esto un cadáver? ¡Qué tontería! No doy crédito a todo lo que estoy oyendo, la verdad. Esto se llama cocina. Cocina. De hecho, llegas justo a tiempo. Quizá puedas echarme una mano. ¿Por qué me da la impresión de que no será para ti? Es más fácil de lo que parece. Lo primero que necesito es pescado. Aunque a los carroñeros no suele interesarles en absoluto. Ay, puede que conozca a una fuente. ¡Qué maravilla! Tráeme cuando puedas. Te lo compensaré, bien. Me lo pensaré. Barri. Oh, Ángel. Vaya, barri. De hecho, es... Barri. 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 Bueno, ¿qué decir? Te estoy... ¿Qué estás? ¿Por qué? Es que todo lo que hacemos necesita uno. No tenías por qué ayudarme. Y aún así lo hiciste. Sí, así es. Chatarra, piezas... Todo el mundo está buscándosela. Dejémoslo ahora. Hemos dejado lo mejor de la... Si solamente vivimos por lo básico. Solo estoy intentando aferrarme al... Vaya, debe ser bonito. ¡Qué sorpresa! Yo pensaba que solo eras un picho raro. Debo seguir en forma después de todos. Nos vemos, Barry. Eso está hecho. Cuídate mucho.